Muy buenas novicios de la abadía del gamer, aprovechando las rebajas de estas navidades en Steam me he comprado todos los DLCs que me faltaban de Skulls of War Waterloo, un juego que tenía en la lista de espera pendiente de jugar y que en estas navidades le ha llegado el momento y lo he podido disfrutar y aprender a jugarlo. Skulls of War Waterloo es un juego táctico de batallas del siglo XIX en 3D en tiempo real, el juego se centra sobre todo en el realismo de las unidades, las formaciones, las tácticas, el alcance de las armas, etc. Después de haberlo jugado unas cuantas horas y haber aprendido a jugarlo, puedo decir que estamos ante uno de los mejores simuladores de combate del periodo napoleónico. Skulls of War no es apto para todos los públicos pero lo recomiendo a más no poder a los que disfrutamos de la auténtica estrategia, de los ejércitos enormes y de las batallas lentas y no nos importe pasar por un nivel de aprendizaje obligatorio para poderlo disfrutar al máximo. En cuanto a los gráficos, el campo de batalla, objetos y demás son en 3D pero las unidades están representadas en 2D, lo que hace posible que podamos disfrutar de tantas unidades sobre el campo de batalla. El sistema de mando es el más avanzado y realista que he visto en un juego de este tipo. Os mostraré el grado más realista de jugarlo pero más adelante. Por ahora lo que quiero es que veáis todo lo que ofrece el juego. Si acaso durante el vídeo os pondré algún ejemplo para que os hagáis una idea del resultado del juego y la experiencia de éste desde la vista de mando despachando órdenes a través de correos a caballo. En este aspecto el juego es totalmente configurable ya que puede que no a todo el mundo le guste jugar a un nivel máximo de realismo así que lo podemos configurar a nuestro gusto como tipo de jugador que seamos. El juego también tiene multijugador donde las batallas se pueden jugar por equipos. Actualmente podemos encontrar partidas de este tipo donde destaca el nivel de realismo alto y añaden mods que complementan el juego. En este primer capítulo vamos a jugar ya una batalla pero antes os comento por encima las opciones del juego disponibles y como las he configurado yo. Las opciones de la primera página aparecen distintos niveles de dificultad desde más fáciles a más difíciles como este histórico. Este sería el que yo tengo para jugarlo en modo realista. Como veis es un modo personalizado porque la agresividad, la moral y las fuerzas de la AIA las dejo sin chetar. No quiero que me den bonus en la AIA ni nada. Quiero que juegue como históricamente fue. Las órdenes a través de mensajeros lo tengo a nivel brigada que es el más difícil, el más realista. Luego tenemos lo que podemos alejar la cámara de distancia desde donde estamos nosotros. Yo lo tengo a 10. Esto serían unas 10 yardas lo que viene a ser unos 9 metros. Podría separar la cámara de mi posición como comandante a caballo en el campo de batalla unos 9 metros. Esto es súper realista. Deberíamos desplazarnos con nuestro caballo por todo el campo de batalla intentando ver la situación táctica del momento y poder ordenar en consecuencia nuestras unidades. Pero para la serie lo que vamos a hacer es ampliar esta distancia a 200 a unas 210 yardas una cosa así vale para qué bueno en estos primeros capítulos de la serie podáis ver con mayor claridad todo lo que ofrece el juego vale sino aquí si ponemos 10 yardas nos vamos a agullar las opciones de la página 2 tratan de la representación gráfica del juego estas opciones las he configurado tal cual recomiendan en los foros los expertos que juegan en multiplayer de estas opciones podemos destacar esta de aquí es para que es donde podemos definir la escala de hombres de nuestras unidades yo la he dejado a 6 que es como viene por defecto y recomiendan en los foros pero si quisiéramos una escala de un hombre lo podemos cambiar así en lugar de 6 a 1 y ya lo tendríamos de esta forma veríamos en el campo de batalla exactamente es el mismo número de hombres que tienen las unidades por ejemplo si una brigada de infantería tiene 600 hombres pues aparecerían exactamente 600 hombres representados en el campo de batalla esto es lo que os comentaba al principio del vídeo la ventaja de que las unidades estén representadas gráficamente en 2d permite este tipo de escala las opciones de la página 3 hacen referencia al movimiento de la cámara y los sonidos yo he marcado esta opción de aquí que estáis viendo porque de esta manera si accedemos al orden de batalla y seleccionamos una unidad nos lleva hacia ella directamente y esta forma me parece bastante cómoda vale pues vista las opciones del juego vamos a jugar ya nuestra primera batalla jugaremos las de waterloo empezaremos por esta de aquí estas pestañas 4 ebas lindy y water son las que vienen con los dlc que han aparecido para el juego nosotros vamos a jugar de momento las del juego base empezamos por estar aquí 11 media am y bueno esta brick es de brigada luego las hay más difíciles que son llevaríamos un cuerpo entero y o por ejemplo está una división de momento empezamos con las que llevamos únicamente una brigada para que se nos sea más fácil vemos aquí que la dificultad es fácil nosotros somos bauduín creo que se pronuncia así el comandante de la brigada estamos en la mañana un fin media napoleón buena parte ordenado que la artillería bombarde las posiciones aliadas para que sirva de soporte para el ataque principal vale vamos a atacar por él ya por el flanco izquierdo por el centro y a nosotros que estamos aquí colocados aquí están el resto de unidades sólo vemos la nuestra un interrogante aquí que significa que nosotros tenemos que limpiar estos bosques de aquí de posibles unidades enemigas vale nos han ordenado mientras profiten ellos con el bombardeo que nosotros con nuestra brigada vamos a ver ahora cuántos batallones tenemos aquí veo que tendremos 1 2 3 4 5 puede ser que con nuestros batallones de nuestra brigada limpiemos estos bosques vale pues ya estamos en el campo de batalla este sería el campo de batalla en 3d las unidades están se ven en 2d aquello que os decía nosotros estamos aquí vale podemos alejar que es lo que he comentado en las opciones de juego que lo he puesto ahora a 210 yardas sería esto vale para ver la situación del campo de batalla para que nos hagamos una idea de cómo funciona todo vale porque si dejamos la cámara a una distancia distancia máxima de 10 yardas nos colocaría estos somos nosotros vale brigada baudín podemos ver su su foto su nivel de experiencia iniciativa liderazgo habilidad vale aquí no tenemos todo el número de hombres que está a su cargo ahora que son dos mil 766 hemos perdido un hombre no sé qué ha pasado la unidad está descansada en lo que decía de la cámara nos dejaría unas de yata sería esto vale más o menos veríamos el campo de batalla así no tendríamos más vale tenemos que movernos con con nuestro caballo de un lado para otro para dar órdenes y para ver más o menos dónde está el enemigo la situación etcétera vale pues quito la pausa y empezamos ya y vamos viendo el juego que vemos un mensajero que viene a decirnos algo vamos a ver vale pues nos llega un mensaje mon general bueno lo que resumen es que van a enviar o sea que enviemos unos escaramufadores para determinar la fuerza que tenemos aquí adelante supongo que esto lo va a hacer automático vamos a ver qué pasa si vemos vale nos llega otro mensaje que las unidades han sido separadas de su batallón para para avanzar y ver qué fuerzas enemigas tenemos delante que con este botón de aquí las podemos volver a colocar en su batallón vemos que avanzan vale son como pequeños grupos de exploradores vale pues nosotros estamos al mando de esta brigada compuesta por un batallón dos batallones tres batallones 4 y 5 vale veo ya los cañones escucho más bien aquí aquí están los cañones de napoleón como empiezan ya a bombardear las fuerzas enemigas se encuentran aquí aquí ya había algunas y también tenemos cañones vale todas estas fuerzas yo no las puedo mover ni nada yo sólo puedo mover la que tengo asignada esta brigada que tengo asignada más sólo estos batallones de todo este ejército vale estamos jugando un escenario que sólo puedo mover esta brigada luego jugaremos escenarios que podremos mover una división entera o un cuerpo incluso vale la cosa se complicará bastante bueno pues vamos a dar ya nuestras primeras órdenes de momento estas unidades de aquí bueno voy a mover al comandante como si estuviéramos jugando desde la posición del comandante vale yo lo que haría ahora se jugar se juega o se en modo realista es coger al comandante esté aquí y adelantarlo hasta aquí más o menos puede ir deprisa vale y lo vería así más o menos vale así lo estaría viendo y ahora realmente si jugamos en modo realista lo estaría viendo así súper invencivo el juego el sonido y moverse así para ver que tenemos aquí delante aquí ya estaría bien viendo estas unidades enemigas aquí en el bosque también estoy viendo más vale pues voy a empezar con estas de aquí ya que se vayan a sus batallones esta también vemos los mensajeros vale estoy jugando a nivel brigada así que mis batallones necesitan que desilleguen mis mensajes en forma de órdenes para obedecer para acatarlas vale y ahora lo que voy a hacer es mientras éstos se agrupan a sus batallones escoger toda mi brigada y avanzar la no más o menos por aquí en columna por división vemos aquí todos los mensajeros que salen bueno nuestros batallones ya están tomando posiciones os he dicho que corran un poco hay que tomar ya posición de enfrente del bosque hay que tomar el bosque hay que limpiarlo de posibles unidades enemigas vale aquí una brigada aquí hay un batallón enemigo si acaso este batallón se va a mover así hasta aquí y vamos a fijar ya a este batallón enemigo tres caballos porque da tres tipos de órdenes vale se pueden hacer white points un punto aquí otro punto aquí de ruta otro de aquí y aquí girarán para orientarse hasta a este batallón enemigo vale donde estoy yo con estoy aquí vale pues esta unidad se va a mover hacia adelante 300 yardas y ésta también bueno aquí vemos esto que es el objetivo que tenemos que tomar las unidades si le seleccionamos cualquiera por ejemplo esta podemos ver aquí el tipo cuantos hombres hay está formada este batallón tiene 557 hombres la moral la tienen al máximo no están cansados 915 de 1000 de fatiga la munición que les queda están a tope la experiencia bueno tiene un montón de más habilidades que tenemos que tener en cuenta el rifle hay que saber a qué distancia disparan si yo selecciono por ejemplo esta unidad voy a saber aquí que hay un objetivo delante que en todo momento no pueden sí sí que pueden hacer fuego 138 yardas vale ya están haciendo fuego perfecto vale donde estamos nosotros aquí vamos a movernos un poco más hacia adelante vamos a avanzar este batallón aquí que apoye en línea y este que avance así así es muy cómodo alejando la cámara da las órdenes pero e incluso incluso podíamos ordenarlas con mensajes desde aquí o sea orden tenemos la fecha o sea la hora que queremos que la realicen un montón de órdenes yo esto no lo he usado mucho todavía he usado algunas de estas de aquí de atacar de mover de probar un ataque a ver qué tal defender pero bueno esto más o menos más adelante será más necesario incluso en las partidas multiplayer también bueno vamos avanzando poco a poco hacia adelante esta unidad que avance así un poquito está lo mismo bueno tenemos casi limpio el bosque bueno estamos limpiando con estos batallones esta parte del bosque estas unidades de aquí ya son casi nuestras habría que avanzar con estas vamos a cargar vamos a aprovechar para ver cómo se carga con esta de aquí que carguen para llegar al mensajero ahí está y este batallón va a cargar sobre estas unidades enemigas y este también vamos a darle la orden de que carguen vale nos deshacemos ya de ese grupo de unidades enemigas venga vamos a ir para allá bien aquí viene nuestro batallón a cargar sobre estas unidades enemigas bueno las vamos a hacer retirar van a huir seguramente o se van a rendir bien vemos banderas blancas se han rendido así que bien vamos a avanzar con estas un poquito deprisa no conviene retrasarse mucho y esta este batallón también que avance bueno huyen huyen estas unidades que quedaban ya es nuestro vamos a tomar el objetivo ya a punto de tomar el objetivo vale pues ya es nuestro lo vemos aquí ya es nuestro vale supongo que ahora nos llegará algún mensaje de de cuáles son nuestros siguientes objetivos a ver qué planes tienen para nosotros vale pues ya nos ha llegado el mensaje según el mensaje lo que yo me suponía ahora tenemos que hacernos con ese fuerte dice que está bien defendido que primero tendremos que hacernos o limpiar las defensas las unidades de infantería que están defendiéndolo para poderlo ocupar vamos a ver que vemos desde aquí vemos aquí unidades enemigas toda esta línea habrá que desplegar nuestras nuestros batallones aquí en línea para lo que estoy viendo vale ya los tengo más o menos colocados vamos a hacer revisión de qué pérdidas han sufrido siete hombres va que poco este no ha perdido ningún hombre este sí ha perdido 18 vale no hemos sufrido muchas pérdidas bien aquí el resto del ejército cuantas unidades representadas sobre el campo de batalla vemos aquí las unidades de artillería que están bombardeando el fuerte este vemos aquí los disparos para intentar apoyar nuestro avance y aquí al otro lado están las unidades enemigas está el ejército enemigo vale este batallón lo tenemos aquí bien pero aquí tenemos a este está un poco lejos está no vale están fuera de rango vamos a avanzarlos un poco si acaso con la tecla 3 que avance en 300 yardas y ya está ese de aquí lo mismo que avance en 300 yardas este también aquí tenemos este batallón en reserva aquí en el primer objetivo de limpiar el bosque junto a Bauduin que somos nosotros vale este batallón que hemos adelantado ya vemos que toma como objetivo a estas unidades aquí enemigas vemos ahora aquí que sí que están dentro del rango de tiro vale 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 sí que se acerca también por este lado vale pues parece ser que solo había que eliminar las unidades que descendían el fuerte, no ha hecho falta que lo tomara nos dan ya por finalizado el escenario con una victoria mayor aquí vemos un resumen de la batalla, la experiencia que hemos ganado, el grado las bajas que hemos causado con 289 hombres y nosotros hemos perdido 322 bueno pues para un objetivo de atacar, limpiar el bosque y tal, no está nada mal vale pues dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado os haya sido menos divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video